Grandiosa fiesta patronal en honor al santo patrón, San Juan Bautista, patrón de Uriwana, del distrito María Parado de Bellido, provincia de Cangallo, a celebrarse del martes 2 al viernes 5 de julio, en la misma plaza principal de Uriwana. Miércoles 3 de julio, en la gran víspera llega la mejor cartelera de artistas del momento, Los Tenorio, sí, Los Tenorio, la mamacita chimaychera, Marcelina Flores, voz y sentimiento, tu opasión de Cusibamba. La voz inconfundible, Bertita Gamboa, la barrantera y chelera, Lili Cárdenas, llega por primera vez desde el corazón del brae, Marleni, Marleni Palomino, marco musical, Los Hermanos Martínez, el popular ruso, de Hurimagma Batán, y como invitados, Los Uchpas de Uriwana. Orquesta Folclórica, universales de Ayacucho, día central, jueves 4 de julio. Habrá gran tarde taurina, toros, toros, toros en Uriwana, no te la pierdas, paisita. Vamos a la gran fiesta patronal de Uriwana, del 2 al 5 de julio, habrán cientos de regalos, quema de castillos, juegos artificiales y mucho más. Invitan los mayordomos 2019, Cristian, Isidora, Rosa Escalante Martínez, a su ¿qué tal celebración? Guacrapucos, orquestas, artistas, grupos musicales y mucho más. ¡Será inolvidable! ¡Prohibido faltar familia! ¡Invitamos a los pueblos vecinos, Pomabamba, Carampa, Uya, Pisara, Tuxen, Ñuñunhuayco, Pampa Cangallo, Chuschi, Cangallo y otros pueblos aledaños! ¡Vamos a la fiesta patronal en honor al santo patrón San Juan Bautista, patrón de Uriwana! ¡Los esperamos!